Bueno, mucha gente de aniversario empezando por el glorioso equipo de los Tigres. Mire, yo vine así como que identificada para apoyar la causa en los 107 añitos de los campeones actuales Tigres del Liceo. O sea que hay fiesta en el Quisqueya. Hola, Nefta. Por supuesto. Buenas tardes, compañero. Bueno, saludos. Me dicen que usted también celebra hoy a la Rocía. Yo estoy de aniversario de boda también. Lo que pasa es que la amiga, la hermana y yo tenemos un problemita. Es que somos un abanico de opción. O sea, no importa si es el aniversario de ella, el cumpleaños del Liceo, qué cumpleaños le he cogido, los gigantes. No importa, andamos celebrando. Hay que celebrar algo e incluso se extienden las celebraciones porque Ana Rocina en estos días celebró un mes aniversario. Esta semana estoy yo de fiesta desde el día de hoy. Hoy no picha Pedro, de casualidad. Solo faltaría eso. Bueno, los Tigres del Liceo celebran su cumpleaños número 107, 107 años. El equipo fundado en 1907 justamente. Entonces, una gran historia. Los Tigres del Liceo valga la felicitación. Y la gente que puede hoy darse cita en el Estadio Quisqueya. Los que ganaron su partido anoche fueron las águilas cibaeñas con tres honrones en total. Pero conectaron cuatro honrones las águilas y ganaron 12 a una a los gigantes del Cibao. Dos de ellos fueron de Andy y Marte. Y van a ver un par de batazos de esos. Y las águilas simplemente se han metido de nuevo en la pelea por el tope de la tabla de posiciones. Están a medio de toros y gigantes, que son los dos equipos que están en la primera posición. Así que, ya lo saben, Tigres del Liceo y Estrellas Orientales en la capital. Mientras que los Leones del Escogido están visitando a los gigantes del Cibao. Y las águilas hacen el viaje largo a la romana. Bueno, pues pendientes entonces a la continuación del torneo de béisbol invernal. Neftali, gracias por acompañarnos.